Hola a todos, yo soy Anaís, esto es Bake or Die y tal y como veis por el título del vídeo y por la portada y por la libreta que tengo ya aquí conmigo hoy os traigo el favoritos y decepciones del mes de septiembre de 2024 y de entrada quería pediros disculpas por dos cosas ya sabéis que yo así ya nada más empezar ya pido disculpas por adelantado y así nos lo quitamos de encima lo primero porque estoy súper mega congestionada, tengo un montón de alergia y bueno pues tengo los ojos que están un poco inyectados parece que haya estado llorando pero no, es la alergia, tengo un poco de mucosidad también con lo cual la voz me la notáis un poco diferente también vengo de estar un poco afónica porque he estado un par de días en Valencia en un evento y pues quieras que no en la fiesta estuvimos hablando más fuerte o más alto de lo normal pues porque con la música no podías escuchar bien y bueno pues más que nada eso y luego porque más os quería pedir yo disculpas, lo primero era eso y lo segundo ya no me acuerdo porque madre mía estoy chocha perdida ya, pido disculpas por adelantado y no sé ni lo que estoy diciendo yo creo que las segundas disculpas debían ser porque os estoy subiendo el vídeo un poco tarde, creo que sí, que era por eso, puede ser la cuestión es que este vídeo normalmente ya sabéis que intento subiroslo en la última semana del mes en curso pero pues no he podido porque como os digo estaba fuera, estuve dejando todo listo, programado, ya editado, programado, grabado, toda la pesca y para poder irme tranquila y tal, pensad que no son solo los vídeos que yo hago para mi canal sino que ya sabéis que también trabajo para otras marcas realizándoles a ellos vídeos y tal entonces me lo dejé todo hecho y justo este no me dio tiempo, o sea es que no me daba tiempo de grabarlo porque pues tardo más porque hablando bastante rato la cuestión, que yo creo que lo vais a disfrutar igual, ay dios mío ya empezamos de verdad que no puedo con estas cosas es que hay en donde estoy yo ahora grabando en nuestro dormitorio si abres la ventana hay una zona en la que se ve otra parte de un edificio que tenemos un poco más lejos y a veces en la parte de arriba de ese edificio sube gente para lo que sea, tienen que mirar lo que sea y se ponen ahí y desde mi ventana, yo no sé si ellos me ven a mí pero yo les veo a ellos y me da la sensación de que me están mirando pero bueno, va que vamos a empezar, que os estoy aquí contando unos rollos que no os interesan para nada la cuestión, que tengo aquí el favoritos y decepciones y vamos a empezar y yo no sé si el mes pasado cuando hice este vídeo os quedasteis pensando no me puedo creer que la Anaís no haya mencionado ni haya dicho nada de Emily in Paris ¿cómo es posible este suceso? ella que tiene hasta una sudadera de la Emily pues la cuestión es que no sé por qué no estaba yo en el mood de ver Emily in Paris el mes pasado pero es que además me dio mucha rabia que partiesen la temporada en dos estrenaron como cuatro capítulos o cinco unas semanas y luego tardaron como un mes más o tres semanas en estrenar el resto y entonces pensé, mira no estoy yo en el mood de ponerme a ver ahora Emily in Paris y encima lo que me va a suceder, porque esto lo sé siempre seguro es que voy a empezar a verlo y luego me voy a enganchar fuertemente spoiler, así sucedió y no van a estar el resto de episodios entonces me dije a mí misma y si te esperas a que estrenen el resto de episodios y lo ves todo de golpe fantástico, lo hice así y ha sido un total acierto así que vamos a empezar hablando de Emily in Paris ya sabéis que yo soy Tim Gabriel totalmente o sea, a ver, yo tengo a mi propio Gabriel en casa esto es un plus además el mío no es Red Flag, el mío es totalmente Green Flag pero es que yo en Emily in Paris siempre había sido Tim Gabriel me gustaba mucho más que Alfie, por ejemplo era mi favorito total pero es que en esta temporada ha sido os estoy hablando aquí directamente como si todas vieseis Emily in Paris supongo que todas lo veis más o menos, o la mayoría pero bueno, pues como habréis visto se ha estrenado la cuarta temporada y en esta temporada pues empezaba de una manera un poco ya visteis como acabó la tercera con todo lo que había pasado con la ex de Gabriel en esa supuesta boda que al final no fue tal con Alfie, bueno, pues la temporada empieza un poco desde donde la dejamos ¿y qué ha sucedido? que a mí, de entrada, la exnovia de Gabriel se llama Camille, ¿verdad? creo que sí que era Camille bueno, a mí esta chica yo no la soporto la verdad me parece una tóxica de mucho cuidado porque es como que ni come ni deja comer, ¿vale? o sea, es una pesada, una plasta está como queriendo irse con la chica esta con la que le puso los cuernos al novio tampoco quiere que el novio rehaga su vida porque entonces a ella le da celos es como la típica niña rica mimada que de hecho lo es y es como que lo quiere acaparar todo entonces quizás Emily también tenga ahí sus red flags, ¿vale? Emily puede ser que también sea un poco chunguilla a la chica pero al final si nos planteamos cómo fue la historia cuando Emily empieza con Gabriel es él el que tiene pareja que a ella al final ella tendría que haber sido más sincera con la amiga y tal te lo compro pero ella no tenía ninguna responsabilidad en esa relación o sea, yo creo que siempre es un error que cuando tu pareja te pone los cuernos le eches la culpa a la persona con la que te ha puesto los cuernos no perdona, o sea, la persona que te tiene que ser fiel a ti y la persona con la que tú tienes que echarle en cara o le tienes que pedir responsabilidades es tu pareja o sea, esa otra persona tuya no es nada entonces, bueno la cuestión es que a mí en este caso siempre me ha parecido que se ha juzgado como mal a Emily, ¿no? que realmente la culpa de eso la tenía Gabriel y ya está entonces, bueno estamos de acuerdo en que Gabriel tiene ahí sus cositas tiene ahí sus issues que tendría que empezar a resolverlos pero es que a mí se me cayó totalmente en esta temporada en la escena de la nieve si la habéis visto, pues ya lo sabéis cuando se van a esquiar en navidades, además porque cuando te hacen cosas malas ya es malo de por sí pero si encima te las hacen en navidades es como que es peor tiene un componente extra es un plus de maldad entonces tengamos en cuenta que eran navidades, ¿vale? que Emily no había podido ir a Chicago a reencontrarse con su familia y tal y que se había ido con Gabriel y la familia de Camille que yo no sé, de verdad esta chica tiene que alejarse ya de estas personas pues están ahí que un poco como que Camille la fuerza a esquiar ella no quería ir porque sabe que no sabe esquiar también y tal y le dicen no, no, tú tranquila que nosotros vamos a tu ritmo no te preocupes tal estoy segura no lo dicen exactamente pero estoy segura de que la subieron a una pista negra no a una de las facilitas no, a una de las negras y no se la llevaron fuera pista porque mira no la querían matar pero la cuestión es que llegan ahí arriba ven que realmente ella no sabe esquiar y Camille pasa de largo porque yo creo que ella realmente la intención que tenía porque ya sabéis que no quiero desvelarlo todo porque si no a lo mejor si no lo habéis visto os doy spoilers pero Camille está en una situación que ella sabía que podía mostrarse vulnerable de otra forma y yo creo que ella dijo voy a salir corriendo para que el otro vaya detrás mío y a ver si así abandona a la otra aquí arriba de la pista negra total que efectivamente sucede eso Camille baja corriendo Gabriel va detrás y abandona a Emily en lo alto de la montaña sabiendo que no sabe esquiar ni nada de nada ¿qué sucede? que como tenía que pasar en una serie de este tipo aparece otro otro hombre que va a ser el nuevo amor de Emily y es que aparece un italiano que dices ¡ay Emily! le ha aparecido un italiano que en principio parece que está mejor está bien no es el típico italiano bueno a ver italianos habrá de todos los tipos al final estos son estereotipos que no tienen por qué ser ciertos pero aparece un italiano de los buenos digamos no quiero ofender a ningún italiano si me está viendo algún italiano ya sabéis por qué lo digo pero la cuestión es que aparece un italiano ahí todo perfecto parece que es muy buen tío y le ayuda a bajar ahí a Emily de la pista súper bien total que llegan abajo de la pista y Emily le dice a Gabriel a tu casa paso de ti me has abandonado aquí y yo me largo pero es que encima Gabriel se siente ofendido de que ¿sabes? de que la otra se haya enfadado o sea muy mal Gabriel en esta temporada me ha decepcionado muchísimo 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 total que se abre esta nueva historia Emily se va con el italiano es su nuevo amor empieza con él y tal y te puedes tú creer que cuando ya el Gabriel descubre que ella ha pasado página y se ha ido con el italiano entonces quiere volver con ella muy mal la verdad es que no sé mucho va a tener que cambiar para que yo vuelva a ser Team Gabriel en Emily in Paris pero bueno la cuestión que me ha gustado mucho la cuarta temporada yo pensaba que no me iba a gustar o no sé por qué es que no sé no es que pensase que no me iba a gustar no sé por qué es como que no tenía ganas de verla pero cuando la cogí no pude parar hasta que termine así que yo os la recomiendo muchísimo si por lo que sea habíais abandonado la serie que sepáis que la cuarta temporada se ha puesto bastante bastante interesante así que lo dicho Emily in Paris en Netflix vamos ahora con un documental que vimos en Prime que es como cazar a un monstruo yo creo que más o menos todos hemos estado viendo este documental porque la verdad es que se le ha dado bastante publis y se le ha dado bastante bombo y pues como os decía lo tenéis en Prime es del chico es que este es un youtuber creo que se llama Carlas Tamayo lo voy a mirar porque no me acuerdo exactamente del nombre pero diría que sí que es Carlas Tamayo yo no le conocía a este chico efectivamente se llama Carlas Tamayo yo no le conocía a este chico y resulta que es un youtuber que es bastante popular o conocido porque hace como reportajes así de investigación o vídeos de investigación y pues había hecho algunos de las criptomonedas de los típicos criptobros de una secta y tal y ahora había hecho este lo que pasa es que nosotros los había hecho más como para su canal de Youtube y estos pues este ha conseguido que se lo produzcan aquí en Prime y que lo pueda lanzar pues más en un medio pues no sé como de más alcance ¿no? quizás entonces bueno al final no es que que entendemos ¿no? por medios de más alcance porque realmente Youtube es gratuito y yo creo que al final llega más personas que una plataforma de pago como puede ser Prime pero bueno ya me entendéis y el documental lo que nos explica es la historia de un hombre que fue condenado por abusos a menores y que no está en la cárcel ¿vale? es una persona que además este chico Carlas Tamayo lo conocía porque estaban en el mismo círculo digamos en el más no ¿vale? este hombre regentaba como unos cines cine pequeñito que había ahí en el más no bueno que todavía está y entonces digamos que este chico Carlas cuando era pequeño pues a él le gustaba hacer como cortometrajes y tal y acabó trabajando en este cine entonces se conocían de eso entonces todo empieza cuando este hombre se pone en contacto con Carlas porque quiere que le haga un reportaje como para limpiar su imagen limpiar su nombre porque él se considera inocente y pues quiere que le hagan un reportaje para demostrar todo eso entonces al principio este chico como que pasa de él no quiere saber nada pero al final se acaba reuniendo con él y le dice oye mira yo accedo a hacerte el documental pero que sepas que yo voy a contar la verdad o sea mientras yo haga el documental voy a investigar todo esto y si yo considero que tú eres culpable lo voy a decir de esta manera entonces el documental es muy interesante te das cuenta como hay gente te das cuenta de como hay gente que viven en su propio mundo de que realmente ellos saben que son malas personas que han cometido estos delitos y estos crímenes y aún así es como que ¿sabes? yo no sé si es que realmente se creen intocables o que pueden timar a las personas pero este hombre incluso empezó a hacer el tipo de cosas por las que estaba condenado delante de las cámaras o sea hace eso delante de las cámaras y piensas ¿qué no habrá hecho detrás? ¿no? entonces os lo recomiendo muchísimo porque la verdad es que está bastante bien los últimos minutos son muy estresantes porque te das cuenta de como de mal funciona la justicia o sea dices ¿pero cómo es posible que porque determinado funcionario no ha hecho su trabajo a tiempo podamos estar viviendo esta situación? pero bueno yo os lo recomiendo muchísimo ya os digo está en prime son creo que tres o cuatro episodios y muy interesante así que ese recomendado vamos ahora con una serie que yo la verdad es que soy muy fan la había visto hace muchísimos años pero cuando vi que la estrenaban o la reestrenaban en Movistar Plus dije ay voy a ver si convenzo a Gabri para que la veamos juntos y así yo aprovecho para revisionarla porque pues en el momento en que yo la vi era más jovencita y además perdonad si oís a Gabri toser de fondo pero es que está el pobre con una tos que no se le va la cuestión es que yo esta serie la había visto de muy jovencita o más jovencita y porque ahora ya muy joven no soy entonces en su momento como no la daban en ninguna plataforma ni yo tenía acceso a ella la había visto como en screener ¿vale? regrabada subida a Youtube en malísima calidad ¿sabes? algunos episodios no estaban me faltaban cachos y entonces me puse muy contenta cuando la vi que la subían a Movistar la serie en cuestión es My Mad Fat Diary y si sois millenials os va a gustar sí o sí nos cuenta la historia de una adolescente de Gran Bretaña que pues ella tiene parte de la serie como de ella en un hospital psiquiátrico o en una clínica no sé si realmente le podríamos llamar sí es un hospital psiquiátrico al final ella está ingresada porque pues intentó quitarse la vida tiene una serie de problemas y pues ella empieza desde ahí entonces nos cuenta un poco cómo su vida va mejorando a través de la terapia cuando encuentra un terapeuta más acorde a lo que ella es ¿no? los problemas que ella ha tenido pues familiares cómo se percibe a sí misma las inseguridades que tiene debido a su apariencia cómo esto la limita a la hora de relacionarse y de hacer cosas y cómo al final rodeándose de personas y de sus amigas pues ella va mejorando y va tirando hacia adelante en la vida ¿no? entonces es una serie que a mí me gusta muchísimo porque además la música es o sea la banda sonora de esta serie es como gracias gracias por poner tan buenas canciones es maravilloso además la serie está como ambientada en los 90 y es un poco la época en la que eran pues súper populares oasis blur ¿vale? entonces es maravilloso no sé es como vivir tu propia adolescencia ¿vale? si eres millennial y has crecido en los 90 te va a encantar entonces se la puse a Gabri y al principio él me decía ay es que esta serie es un poco de chicas es un poco de chicas y no sé si me va a gustar pero se acabó enganchando porque tiene momentos de humor bastante ácido y bastante negro y la verdad es que él se acabó riendo y tal y de hecho se metió mucho en la historia porque aquí vamos a ser sinceros yo creo yo creo que las que hayáis visto la serie y los que hayáis visto la serie normalmente hay como el Tim Rey y el Tim Chloe yo en su momento era totalmente Tim Rey ¿vale? pero después de haber pasado unos años y yo creo que ser ya un poco más adulta me he dado cuenta de que Chloe a pesar de que es mala muchas veces con su amiga no es tan tan mala como yo la recordaba y hay que decir que Rey también muchas veces es un poco cruel con Chloe y hace cosas que no están bien véase lo del diario y todo esto entonces bueno digamos que ha sido un gustazo revisionarla pasados los años porque me he dado cuenta de que tu percepción de la vida puede cambiar conforme te vas haciendo mayor y bueno yo os la recomiendo muchísimo si no la habéis visto y tenéis Movistar Plus My Mad Fat Diary no os vais a arrepentir así que no os cuento mucho más porque tampoco quiero desvelaros pero es una muy buena serie para mí es un clásico así que os la recomiendo un montón entonces vamos ahora con un programa que es tipo reality bueno el mes que viene va a estar cargadito porque tenemos dos nuevos Love is Blind y que sepáis que he tomado nota de vuestras peticiones y voy a hacer vídeos comentando Love is Blind lo vamos a probar y si tienen buena aceptación yo ahora que o sea yo los voy a hacer y evidentemente si inicio si hago el primer vídeo que ya lo estoy preparando no os voy a dejar con las ganas es decir si lo subo y no tiene buenas visualizaciones acabaré con esa serie ¿vale? no os dejaré porque seguro que habrá gente que sí que lo veréis entonces no os preocupéis porque los comentaré todos los episodios y esa serie la vais a tener entera si veo que tiene buena aceptación y me queréis sugerir otros programas de este tipo que queráis que comente o ediciones anteriores del Office Blind lo podemos hacer ¿vale? entonces el mes que viene se viene muy cargadito con este tipo de programas así que estad atentas y atentos pero bueno vamos a comentar ahora este programa tipo reality que es de cocina y que lo tenéis en Netflix se llama Guerra de Cucharas y este lo quiso empezar a ver Lily sí a Lily le encantan los programas de cocina entonces básicamente es un programa de cocina que si no me equivoco es coreano en el cual reúnen a muchísimos chefs os estoy hablando de cientos de chefs y les ponen a retarse entre todos hay como un jurado todos van cocinando como sus especialidades no hay unas normas muy estrictas en plan de tienes que hacer determinado número de platos no, no tú puedes cocinar lo que quieras las cantidades que quieras hay concursantes que cocinan una única cosa había por ejemplo un concursante que había hecho simplemente carne sin nada o sea carne a la brasa sin nada porque él se percibía a sí mismo como la persona que mejor cocina la carne en el mundo y pues al final no spoiler si no queréis saberlo spoiler saltad spoiler le eliminan no es la persona que mejor cocina la carne en el mundo y pues había otra gente que a lo mejor hacía un menú de cinco platos había gente que decía oye a mí las guiozas me quedan perfectas voy a hacer mis guiozas voy a hacer yo mis guiozas que me salen ahí perfectísimas y con eso vas a flipar y pues pasaban ¿vale? entonces las normas eran un poco eso tú cocinas lo que tú creas que te va a destacar de los demás y que va a hacer que pases a la siguiente fase y pues pasas o no pasas entonces luego todos los que pasan se tienen que enfrentar entre sí el programa está bien quizás a ver es entretenido el primer episodio es como que incluso Lili me decía ay mami es muy lento es muy lento este programa y es que es cierto que los programas y series coreanas van a otro ritmo ¿vale? es otro rollo entonces quizás los niños de hoy en día están más acostumbrados a un ritmo más rápido ¿no? entonces Lili me decía ay es que esto no sé si me gusta es un poco lento y digo ¿quieres que lo quitemos? y dice no porque ahora me quiero enterar de qué pasa y tal entonces continuamos y sí que es cierto que luego ya pues cogió un poco más el ritmo y tal entonces está bien os lo puedo recomendar creo que os lo puedo recomendar porque nos gustó pero quizás a mí me habría faltado que se viese más el proceso de cocinado no fue un programa con el cual yo pudiese aprender trucos nuevos de cocina o pudiese aprender recetas completas y pues eso me fastidió un poco pero sí que es cierto que es como que le coges cariño a los concursantes y quieres ver a ver qué sucede con ellos así que bueno yo en principio os lo recomiendo simplemente tened en cuenta que es un reality en el cual no vais a ver tanto el proceso de cocinado y que es un poco lento de ritmo pero está bien no está mal se llama guerra de cucharas como os decía en Netflix y perdonadme porque voy a tener que beber porque me estoy ahogando mejor así es que estoy de verdad si no fuese autónoma lo mismo me tendría que coger la baja bueno nunca me he cogido yo una baja en mi vida pero bueno en fin la cuestión que vamos ahora con otro programa que este es de Max y es de esos programas que nos encantan para cuando estamos haciendo cosas en casa están las niñas por ahí ¿sabes? por casa y estamos más por ellas pero a lo mejor en algún momento nos sentamos porque ellas se entretienen o lo que sea y pues para tenerlo un poco de fondo e ir viéndolo sin tener que estar tan atentos entonces como ya os comenté el mes pasado en HBO que ahora se llama Max han comprado como muchísimas licencias de programas que suelen dar en canales como Max Kiss Divinity y este tipo de canales de la tele ¿vale? entonces han puesto uno que está súper bien yo el mes pasado os recomendé el de las fronteras y ahora nos hemos aficionado mucho a uno que se llama Autobahn y que va sobre un hombre que trabaja como en una empresa tipo como el RAC o como el RACE y que va rescatando a gente que se queda tirada en las autopistas y autovías alemanas entonces aparte de enseñarnos cómo rescatan los coches o cómo ayuda a esta persona a la gente que se queda tirada en la carretera también nos enseñan el mantenimiento que se hace para que las carreteras estén bien y se reduzcan los accidentes y la siniestralidad ¿vale? entonces está guay o sea es un programa tipo como el de las fronteras que ya os dije pero de carreteras de mantenimiento de accidentes te enseñan a veces pues los accidentes que tienen los camiones y todo eso pues va sobre esto Gabri está enganchadísimo y debo decir que a mí me ha gustado también bastante son programas que para tenerlos así de fondo yo considero que están muy bien así que bueno ese lo tenéis en Max como os decía y bueno vamos ahora con la serie de ficción basada en hechos reales que yo creo que ha sido la más popular de septiembre y la tenéis en Netflix es Monstruos la historia de Lyle y Eric Menéndez y además esta serie viene con la firma creo diría del creador de Damer si no me equivoco creo que es de la misma creo que es de las mismas personas que hicieron Damer y pues bueno nos explica la historia de hecho yo hace tiempo vi con Gabri el documental que en su día estaba en Netflix y no sé si es que ahora ya no está en Netflix está en otra plataforma pero nosotros ya habíamos visto el documental de este caso y de hecho ya lo habíamos comentado aquí en el favoritos y decepciones pero para poneros un poco en contexto nos explica la historia de dos hermanos de muy buena familia su padre es un hombre de origen cubano que está en la industria de la música es una persona muy poderosa con mucho dinero bueno una persona pues muy bien posicionada en la sociedad digamos su madre es estadounidense y bueno en principio se supone que son la familia ideal pero no no lo son los dos niños al principio no es los bueno niños que ya son adultos niños digamos que van como de tienen unos 19-20 años vale nos los presentan como unos malcriados como los típicos niños pijos y pues estos niños supuestamente estos chicos asesinaron a sus padres la versión oficial en principio era porque pues eran unos psicópatas unos sociópatas y tal y los habían asesinado digamos o matado para quedarse con el dinero pero cuando empiezas a rascar resulta que parece ser que estos padres pues no se comportaban digamos como deberían comportarse unos padres con sus hijos parece ser que habían sufrido abusos por parte de los dos por parte del padre abusos mucho más graves que por parte de la madre pero la madre parece ser que tenía conocimiento también de lo que le hacía el padre a los críos desde pequeños y ella pues se había callado a la madre en el documental pues no nos la presentan tan mal como en esta serie pensad que esto es una serie de ficción basada en hechos reales entonces al final puede haber cosas que se hayan tomado licencias aunque yo siempre pienso que cuando hacen una serie basada en hechos reales entiendo que han entrevistado a personas que tenían estos datos porque dicen cosas muy concretas o sea tú eso no te lo inventas dices oye pues ahora voy a decir que la madre hizo esto o el padre hizo esto porque me lo acabo de inventar yo entiendo que se basan en cosas que han averiguado a través de testigos o de pues lo que sea entonces bueno nos explica un poco como sucede el asesinato y nos pone un poco en contexto con lo que se supone que sucedía en esa familia entonces aquí hay diferentes opiniones yo soy de la opinión de que ellos muy finos no están pero sí que creo que los padres tampoco eran buenos o sea yo yo sí me creo la historia de que los padres les hacían todas estas cosas a ellos pero también es cierto que ellos al final no estaban recluidos ni atrapados como para tener que reaccionar así al final tú tampoco puedes yo puedo entender ¿no? que una víctima reaccione así ya lo hablamos ¿no? en aquel documental de la madre que quemaba a la persona que había pues le había hecho aquello a su hija pues todos nos poníamos como del lado de la madre ¿no? en este caso pues es un poco lo mismo ¿no? entiendes si te crees la versión de ellos por qué lo han hecho pero claro no es el mismo contexto es del plan ellos también podrían haber huido ellos podrían haberse ido porque al final eran adultos y podían largarse y deciden hacer eso ¿no? entonces bueno esto es un debate que daría para mucho ¿no? entonces esto pues cada uno opinaremos lo que queramos en cuestión de la serie yo creo que está muy bien hecha para mí Chloe Sevigny me encanta o sea esta actriz es buenísima y luego Javier Bardem está muy muy bien Javier Bardem es muy buen actor la verdad es que es muy buen actor y este papel lo hace muy muy bien él es productor ejecutivo también de la serie y a mí la serie me ha gustado muchísimo quizás es cierto que se recrea mucho o sea la escena digamos de la matanza es un poco cruda es un poco gore ¿vale? si os impresiona un poco el tema de la sangre y de pues este tipo de cosas a lo mejor girad un poco la mirada porque es bastante cruda y creo que además se recrean muchísimo porque la ponen varias veces a lo largo de la serie no solo aparece en un capítulo sino que luego hay como más flashbacks y reproducen las mismas escenas ¿no? quizás desde otro punto de vista o desde otro plano pero la misma escena ¿no? entonces es un poco cruda pero a mí me ha gustado la verdad es que considero que está muy bien hecha y que creo que es bastante fiel a lo que yo vi en el documental así que bueno las personas involucradas en la vida real en esto han dado su opinión y parece ser que no están muy de acuerdo con la serie así que bueno nunca sabemos si es porque no se han llevado una parte de los beneficios o porque realmente no están de acuerdo con lo que se ha contado pero bueno yo os digo lo que he leído así que bueno esta serie también os la recomiendo mucho a nosotros nos ha gustado y vamos ahora con lo último que os quería comentar este mes que es otra serie en este caso la tenéis en Prime y esto ha sido una decepción tan grande o sea pero tan grande para mí no tanto más bien para Gabri para mí también porque no me gustó nada pero yo no esperaba nada y tampoco tenía interés en verla la vimos porque le hacía ilusión a Gabri y me estoy refiriendo a la serie En Fin que la tenéis en Prime como os decía y os cuento porque Gabri tenía tantas expectativas con ella y es que esta serie la ha creado David Sainz que es una persona que le gusta mucho a Gabri le sigue mucho en redes y pues le gusta el contenido que hace le gusta los pequeños cortos que había subido a redes sociales y tal y las cosas que creaba en su Instagram y bueno pues en otras plataformas entonces él tenía muchas esperanzas con esta serie me dijo ay yo la quiero ver la vemos juntos y tal y la verdad es que fue como muy flipante porque sin necesidad de hablar estábamos pensando los dos lo mismo o sea hubo un momento que él dijo una cosa y pensé estaba yo a punto de decirla o sea es que iba a decir exactamente este mismo comentario entonces bueno la serie va sobre a ver como os lo digo la serie a mí me voy a ser clara a mí me ha parecido que la serie partía de una premisa que era muy similar muy muy similar o sea ellos te han vendido la serie como guau súper diferente nadie ha creado nada así es que nunca habíamos visto nada parecido y yo cuando vi el argumento pensé hombre esto es look up creo que se llamaba look up ¿no? la película esta de Leonardo DiCaprio voy a mirarlo porque a lo mejor os la estoy diciendo mal no look up no era no os la estoy diciendo mal no es look up es don look up no mires hacia arriba os acordáis de aquella película que salía Leonardo DiCaprio que es como que la tierra se iba a destruir y entonces a la gente se le iba la olla y tal pues esta serie es lo mismo pero lo mismo solo que el final es diferente o sea si os acordáis en la peli de DiCaprio lo que sucedía es que la tierra efectivamente se destruía en este caso no se destruye pero es que viene a ser exactamente lo mismo o sea el argumento es igualito entonces a mí esto de que han creado algo tan original y tal pues hombre está bastante visto o sea de hecho hay otras películas de los años 92.000 que también tratan la misma temática entonces se supone que en esta serie hay un planeta que va a chocar contra la tierra se sabe se ve ve en el planeta va a chocar y pues la gente el argumento parte de la premisa de que hay un montón de gente que al saber que eso va a suceder pues se le va la olla y decide hacer todo lo que no se habían atrevido a hacer hasta el momento en sus vidas convencionales porque pues pensaban que tenían que llevar ese tipo de vida y tal y que no podían decepcionar a ciertas personas y tal bueno pues hay un protagonista que de hecho yo me pasé o sea fijaros si me estaba aburriendo con la serie que yo miraba al protagonista y decía donde narices he visto yo este tío este tío me suena mucho y es que era el que salía en la serie de la guardia urbana del crimen de la guardia urbana me tardé como 20 minutos en sacarlo y al final le dije a Gabriel ay que era este y el ostras es verdad que a mi también me sonaba pero bueno la cuestión es que la serie empieza con eso con el momento en el cual ya se le ha ido la olla a todo el mundo han estado ahí degenerando un mogollón ¿sabes? haciendo todo lo que no se atrevían a hacer y pues de repente se dan cuenta de que la tierra no se destruye que el planeta pasa de largo y que tienen que seguir con sus vidas porque pues no se va a destruir la tierra y que ahora la han liado parda ¿no? entonces bueno pues el protagonista digamos que inicia como un viaje para intentar volver y recuperar a su familia la cual abandonó para irse por ahí os lo voy a decir así directamente para tirarse a todo lo que se mueve o sea de verdad o sea es así tal cual entonces él pues se acaba dando cuenta de que evidentemente ha dejado a su mujer y a su hija que esto es muy fuerte porque no es solo que dejes a tu mujer es que has dejado a tu hija también para irse a hacer esto que dices total que entonces pues él inicia un viaje para volver a su casa y cuando vuelve a su casa se inventa toda una historia de como para justificarse para no decir la verdad y a ver si así le aceptan hemos visto solo un episodio porque nos pareció tan mala tan malo el guión tan malos los chistes no nos reímos ni una sola vez ni una horrible o sea no hemos visto más hemos visto solo un episodio os voy a decir las cosas que me parecieron más cutres el comentario que os había dicho que dijimos los dos fue si me dices que esto lo ha creado torrente me lo creo o sea aparecen escenas sacadas de torrente lo más casposo ¿sabes? o sea muy cutre pero es que aparte de ser muy casposo yo creo que ellos querían hacer como algo muy original me da la sensación de que querían hacer un humor tipo Paquita Salas ¿sabes? un humor tipo muchachada Nui algo así y no les ha salido no les ha salido nada bien y además yo creo que se nota mucho también la influencia de haber estado creando la serie bajo el yugo quizás de una gran producción de tener más pasta y de tener determinadas premisas que tienes que cumplir porque quien está poniendo la pasta te va a exigir ciertas cosas y me explico yo no soy ni fan ni ni bueno es una persona a mí chenoa ¿vale? vamos a abrir ya el melón chenoa a mí ni me gusta ni me deja de gustar o sea me da igual no soy fan pero tampoco me molesta a mí chenoa y se nota tanto que los de prime se la han metido con el calzador que le han dicho oye que te pagamos la serie pero tú metes aquí a chenoa porque de verdad que todo el tema de chenoa en esta serie a mí me da tanto cringe de verdad no pude no pude de verdad me resultó como no puedo no puedo no puedo el momento en el que sale chenoa cantando la canción de armageddon de aero smith en castellano yo pensaba que me daba algo o sea es en plan que quería un colirio de desver y algún tipo de algo para desoír lo que estaba viendo y oyendo o sea nos la presentan a chenoa como si fuese el sex symbol español que es que es que era como muy sabes aquello que dices me podría haber llegado a creer que ha sido chenoa la que ha puesto la pasta o no sé algo muy raro sabes o sea en plan como como que ella salía ahí como luciéndose como wow sabes soy lo más sabes y dices probablemente le preguntes a mucha gente a lo mejor hoy en día como presentote pues a lo mejor la gente joven ya la conoce más pero yo no sé si realmente chenoa es un símbolo tan grande de España o a lo mejor a mí no me lo parece pero bueno no sé te la presentaban como lo más de lo más y yo era como ay 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 esto está siendo un poco ridículo no sé me dio mucho cringe y a Gabri igual o sea es que coincidíamos mucho en las dos cosas entonces ya no es solo estos momentos de hostia te han colado esto y te han obligado a meterla que a lo mejor no eh a lo mejor David Sainz es mega fan de Chenoa y estoy yo aquí patinando y me estoy imaginando cosas, pero a mí me da la sensación de que los tiros iban por ahí toda esa parte cringe en fin pero es que luego el guión era muy lento muy muy lento y no hacía gracia, yo no me reí ni una sola vez, de verdad ni una, ni una y teniendo en cuenta que daba cringe no me reí, el guión era extremadamente lento, o sea la trama avanzaba muy lenta y eso que solo vi un episodio ese me hizo interminable no avanzaba, y que luego la historia está muy vista y nos la han vendido como algo tan novedoso y como algo tan ¿sabes? que a mí pues me ha rechinado mucho sinceramente, entonces bueno, si la habéis visto me encantará oír vuestras opiniones porque sí que es cierto que nos quedamos muy sorprendidos y al acabar de ver el episodio le dije a Gabriel, yo vamos a leer críticas, a ver qué dicen y en general eran todo ¿sabéis? las típicas críticas de que se nota que están pagadas ¿sabes? eran muy así pero luego vi algunas críticas un poco más independientes que sí que comentaban lo mismo, ¿no? que era muy lenta que el guión estaba un poco allá que los momentos de risa eran pocos y un poco así entonces bueno a mí no me ha gustado sinceramente y yo de hecho le dije a Gabriel como tú eres muy fan de este chico si tú quieres verla solo míratela tú pero es que a mí esto me da mucho palo yo hay series que a Gabriel no le gustan y me las veo solas y entonces le dije oye si tú quieres continuar yo me bajo del barco pero tú continúa y la cuestión es que él no ha continuado así que mala señal mala señal porque ya os digo que Gabriel es muy fan de este hombre muy fan entonces bueno pues ha sido una gran decepción la verdad y con esta gran decepción terminamos el favoritos y decepciones de este mes así que bueno pues hasta aquí no sé si se ha hecho un poco largo porque me he enrollado mucho con lo de Emily en París quizás pero espero que os haya gustado igualmente así que nada pues vamos a cerrar y os recomiendo que si os gustan este tipo de vídeos estéis atentas y atentos porque próximamente casi seguro la semana que viene tendréis el primer vídeo comentando Love is Blind que me encanta así que tengo muchas ganas y espero que me salga tan bien como yo me estoy imaginando en mi cabeza así que bueno lo dicho que espero que os haya entretenido y si así ha sido ya sabéis que le podéis dar like que me ayuda un montón lo podéis compartir si creéis que le puede interesar a alguien y no olvidéis suscribiros a mi canal por aquí abajo para no perderos ninguno de los contenidos os recuerdo que me podéis seguir también a través de mi cuenta de Instagram y de TikTok que por aquí os las dejo y sin más que acabáis de pasar un muy feliz día un besito y hasta la próxima adiós ¡Gracias!